Hola amigos de Youtube, aquí les traigo el capítulo número 3 de Black y Vegeta en Tolopru, antes de empezar, quería decirle que agradezco de todo corazón a las personas que se están suscribiendo a este canal, también quiero decirles que recomienden este canal a sus amigos, también de que si en la descripción de este vídeo, dejaré el link de mis redes sociales para que me comuniquen sobre sus ideas para futuros fanfics que llegue a subir, bueno, sin nada más que decir, espero y les guste este nuevo capítulo. Capítulo 3, nos encontramos en la escuela, Saki y sus acompañantes estaban en su salón, Saki suspiraría diciendo, ¿por qué tenías que aparecer frente a mí? Flashback, Saki estaba conversando con su chofer, este diría, lo siento Saki-sama, nunca creí que esto ocurriría, Saki, rayos, es por eso que las calles son tan, pero justo aparecería alguien diciendo, ¿qué sucede? Saki, el auto se atascó, el sujeto respondería, ya veo, entonces, así el sujeto procedería a levantar el carro, sorprendiendo a Saki y a su chofer, después lo acomodaría en medio de la calle, este diría, bueno, creo que ya está, así volteando a ver a Saki de forma neutra, esta se sonrojaría por lo guapo que era, fin del flashback, Saki diría para sí misma, tengo este conflicto en mi interior, ¿por qué haces latir mi corazón de esta manera? Rin y Aya verían esto y dirían, Saki-sama, está pensando demasiado en él, ya en el receso, podemos ver a Rito por los pasillos de la escuela, este estaba dirigiéndose a la tienda a comprar algo, pero, Rin y Aya lo atacarían, ya en el tejado, este estando atado diría, esto, ustedes son las acompañantes de Tenjouin Senpai, ¿cierto? Por ahora, serían tan amables de desatarme? Rin, no sabemos de qué podrías ser capaz de hacernos si te desatamos, Rito, ¿en serio piensan eso de mí? Rin, si escuchas nuestra petición, te dejaremos libre, Rito, ¿petición? ¿de qué se trata? Rin, Saki-sama está enamorada de un conocido tuyo, Rito, ¿de un conocido mío? ¿de quién? Rin, es un tipo de cabellos alborotados, casi siempre para contigo y con esa chica llamada Lala, Rito, espera, ¿no te referirás a? Rin, si, estamos hablando de Black, queremos que lo lleves a un lugar donde no haya nadie para que esté con Saki-sama, Rito, ¿a Tenjouin Senpai le gusta Black? ¿pero cómo? Rin, tu respuesta, Rito, espera, y porque no se lo dijiste a él personalmente, por si no te diste cuenta, él también estudia aquí, Rin, él te conoce más a ti, así que, ¿qué dices? Rito, está bien, desátenme para ir a llamarlo, así, desatarían a Rito, y este procedería a ir a buscar a Black, mientras tanto, Black estaba caminando por ahí, este diría, ¿dónde está Lala? Se supone que ella siempre trae comida, maldición, tengo mucha hambre, Rito aparecería diciendo, Black, necesito que me hagas un favor, Black, ¿así que eres tú, qué sucede? Rito, lo que pasa es que, tienes que acompañarme, hay alguien que quiere hablar contigo, Black, conmigo, ¿de quién se trata? Rito, tú solo acompáñame, así, este lo llevaría a un lugar donde no había nadie, Rito le diría, muy bien, ahora, solo espera aquí, Black, espero que sea rápido, ya que después tengo que seguir buscando a Lala, por otra parte, Risa y Aya junto a Saki, estaban escondidas en unos arbustos muy cerca de ahí, Aya, Saki-sama, esta es su oportunidad, Saki, pero, mi corazón aún no está preparado, así Aya empujaría a Saki hasta donde estaba Black, Black, Black al darse cuenta de esto, diría, ¿eh? Tú eres, Saki, yo soy, Tenjoin Saki, Black, ya veo, en fin, en que puedo ayudarte, Saki, bueno, esto, tú, ah, tú, Black, ya que, Saki, ah, esto, yo, Rito quien estaba escondido por ahí diría, la verdad es que esto también me da mucha intriga, pero Lala aparecería diciendo, oh Rito, aquí estás, preparé esto para Black, pero no sé si sabe bien, qué tal si pruebas para ver qué tal está, Rito, no, espera, así Lala le daría de comer a Rito, Lala, y bien, qué tal quedó, Rito, está picante, así comenzando a correr hacia donde estaban Black y Saki, haciendo su caída especial, Saki molesta diría, ¿tú de nuevo? ¿Por qué siempre? Esta no terminaría de hablar, ya que se dio cuenta de que estaba en una pose muy provocativa, donde se le notaban sus bragas, y Black estaba justo ahí, Black vería a un lado diciendo, no vi nada, Rito se separaría de Saki, viendo que tanto ella como sus acompañantes lo veían con ganas de matarlo, Saki, ¿cómo te atreves a avergonzarme frente a él? Así Rito comenzaría a correr y Saki junto a sus acompañantes lo seguirían, Lala, oye Black, tú sabes lo que acaba de pasar, Black, no, no lo sé ni me importa, un momento, te estaba buscando, Lala, a mí, ¿pero por qué? Black, ¿cómo que por qué? ¿no se supone que siempre traes comida? Lala, ah es cierto, aquí tienes, Black, me estaba muriendo de hambre, ahora sí a comer, al siguiente día, Black y Lala estaban llegando a la escuela, Black, sí que es muy aburrido tener que venir todos los días, Lala, tienes que saber más cosas sobre la tierra, además, cuando vienes es muy divertido, pero justo verían a una niña llorando, Black, ¿qué le pasa a esa niña? Lala, un momento, esa es Ran, Black, ¿y quién es esa tal Ran? Lala, es un extraterrestre, bueno después te sigo contando de eso, vamos a ver qué le pasó, así estos se acercarían a Ran, Ran entre lágrimas diría, Lala, minutos después, Lala, Zorro de la juventud, Black, ¿qué hacías con un animal así? Ran, ¿eh? Bueno, es que, lo compré porque en el catálogo se veía muy lindo, Lala, ¿y dónde está ahora? Ran, escapó, Black y Lala, ¿escapó? Ran empezaría a llorar diciendo, Lala, ¿qué pasa si nunca lo recupero? Black se percataría de que el zorro estaba en unos arbustos, Black, así que ahí está, bien, esto será muy fácil, Lala, yo lo atraparé, Black, no te metas en el esto, así el zorro se asustaría, soltando su gas, convirtiendo a Black y a Lala en unos niños, Black, ¿pero qué demonios? Lala, ¿este es el efecto del gas de ese zorro? Peque, así es Lala sama, este gas convierte a quien lo toque, en un niño, Lala, debemos atraparlo, puede alguien más lo asuste y termine convirtiendo a más personas en niños, Black, maldición, ya tenía bastante con estar viniendo a esta estúpida escuela, ahora tengo que salvarla, Lala, cuida a esa extraterrestre, yo me encargaré de atrapar a ese zorro, así Black iría tras el zorro de la juventud, Ran, oye Lala, ¿quién era él? Lala, él es Black, hace unas semanas se transfirió a esta preparatoria junto a su amigo Vegeta, Ran, ya veo, ya una vez adentro de la escuela, Black estaba buscando al zorro, Vegeta estaba junto a Kotegawa, Kotegawa, Vegeta Kun, mira, Vegeta, ¿qué es eso? Parece una especie de zorro pero de color morado, Kotegawa, es muy lindo, Black, oigan, no se acerquen a ese zorro, así el zorro se asustaría, volviendo a soltar su gas, convirtiendo a Vegeta y a Kotegawa en niños, Kotegawa, ¿esto es obra tuya? Black Kun, no permitiré estos actos en la escuela, Black, no tengo tiempo, tengo que atrapar a ese zorro, Kotegawa, no ignores lo que Yui dice, Vegeta, deja de hacer tanto escándalo, Black estaba por los pasillos de la escuela, viendo como varios alumnos estaban convertidos en niños, Black, maldición, esto se está volviendo en un gran problema, Ran estaba viendo por los pasillos a todos los estudiantes los cuales estaban convertidos en niños, Ran, no puedo creer que todos estén así por mi culpa, pero vería por una de las ventanas al zorro, el cual estaba durmiendo en un lugar muy alto, esta iría hacia allí con una caja para atraparlo, una vez ahí, esta se movería sigilosamente, Ran, te tengo, así agarrando al zorro, no obstante, sin darse cuenta, se resbaló, cayendo de ese lugar, esta vería como caía, cerrando los ojos, pero no sentiría nada, poco a poco abría sus ojos, viendo una silueta conocida, esta pensó que se trataba de Rito ya que en ese entonces aún sentía algo por él, diría, Ritokun, pero al ver bien, se dio cuenta de que era Black, Ran, eres tú, Black, pudiste atrapar a ese zorro, bueno, al menos tenía que hacer esto, Ran, muchas gracias, Black la dejaría en el suelo diciéndole, para la próxima ten más cuidado, o puede que ese zorro vuelva a convertir a todos en niños, Ran, pero, nos quedaremos así para siempre, Black, Lala me dijo que el efecto solo dura una hora como máximo, Ran, ya veo, de todas maneras, muchas gracias, tendré mucho cuidado a partir de ahora, Black, bueno, ahora sí, me retiro, pensamientos de Ran, que chico tan frío, pero a la vez es muy bueno, además de ser atractivo, espera, que estoy pensando, el único chico que me interesa es Ritokun, ya en la noche, Vegeta estaba junto a Mikan, estos estaban viendo la televisión, Mikan, Vegeta-san, Vegeta, ¿qué pasa? Mikan, ¿tú tenías familia antes de la extinción de tu raza? Vegeta, solo a mi padre, muy poco supe de mi madre, siendo sincero, ni siquiera la conocía, Mikan, ya veo, entonces creciste sin conocer a tu madre, pero a tu padre sí, Vegeta, Jun, tampoco se puede decir que tuve alguna relación con mi padre, tal y como dije, conquistábamos planetas, ya siempre iba en busca de planetas, él solo se la paraba en su trono, muy poco lo veía, Mikan, es casi como mis padres, Vegeta, ¿a qué te refieres? Mikan, a pesar de que mis padres estén vivos, viven en separados, a mi padre muy pico lo veo, y a mi madre dejé de verla cuando era niña, yo estuve sola con Rito, mi padre trabaja en el centro de la ciudad, pero mi madre es diseñadora de ropa, trabaja en el extranjero, por lo cual ni siquiera la puedo ver, es por eso, que puedo comprender un poco lo que pasaste en tu niñez. Vegeta, Jun, pues, no es tan terrible, me acostumbré al estar solo, así que me importó muy poco el hecho de que mi padre muriera, lo único que hice fue vengar la muerte de toda mi raza, una vez hecho eso, mi corazón estuvo tranquilo, por ahora tengo una meta, la cual es ser el más poderoso del universo, y superar a Black. Mikan, espero que lo logres Vegeta-san. Vegeta, Jun, claro que lo haré, ya que, al ser el príncipe de los Saiyajins del ser el más poderoso. Mikan, bueno, voy a preparar la cena. Vegeta, está bien, en eso aparecerían Black, Lala, Rito, Momo y Nana. Black, no puedo creer que en serio, a pesar de que dices ser una genio, todos tus inventos siempre terminan siendo un fraude. Lala. Lo siento, hubo un pequeño problema al momento de activarlo. Rito. Lo peor es que explotó en mi cara. Momo. Black-san. ¿Por qué no intentó evitar esa explosión? Black. Jun, ni siquiera estaba prestando atención a su invento, antes de darme cuenta, había explotado. Nana. A Neue tienes que tener más cuidado para la próxima. Lala. Está bien. Black. ¿Eh? ¿Qué hacen ustedes dos solos? Vegeta. Eso no te incumbe. Black. Y me dices a mí que cambie mi forma de expresarme, cuando tú ni siquiera has cambiado esa forma de hablar, ¿cómo no? Si un mortal como tú jamás cambiará esa naturaleza. Vegeta. ¿Qué dijiste insecto? Black. ¿No escuchaste? Si quieres lo repito, un simple mortal como tú jamás cambiará su naturaleza. Vegeta. ¿Acaso quieres pelear? Black. Tú fuiste quien empezó. Vegeta. Vegeta. Eres igual a Kakaroto, siempre te crees superior a mí. Black. Ja, es muy obvio, ¿o acaso olvidaste la paliza que te di aquella vez? Lala. Black, creo que ya es suficiente. Momo. Black-san, no tienes por qué provocar a Vegeta-san. Black. No se metan en esto, y tú. Agradezco el hecho de que me hicieras cambiar de opinión Vegeta, pero eso no significa que nuestra rivalidad haya terminado. Vegeta. Lo mismo digo, insecto. Mikan. Oigan, ya está la cena, vengan a comer. Al oír eso, el estómago de ambos Saiyajin rugiría, haciendo que a todos les caiga una gota de sudor. Black. Bueno, creo que dejaremos esta discusión para otro momento. Vegeta. Jun, como quieras. Al día siguiente, en la escuela, podemos ver a Kotegawa leyendo un libro, en eso escucharía a Risa y Mio las cuales estaban hablando. Risa. Este año ha sido muy agotador, además, tenemos que darles chocolates a los chicos. Mio. Pero, esto también es algo muy importante para una chica. Pensamientos de Kotegawa. ¿Chocolate? Cierto, el día de San Valentín. Mio. ¿Kotegawa también está interesada en el día de San Valentín? Kotegawa. ¿Eh? Risa. ¿En serio? ¿Al fin estás interesada en un chico? ¿A quién le darás chocolates? Así en la mente de Kotegawa saldría la imagen de cierto Saiyajin. Pensamientos de Kotegawa. ¿Por qué se me vino la imagen de Vegeta Kun a la mente? Kotegawa. Yo no estoy interesada en algo tan desvergonzado. Risa. Una ya no puede bromear. Kotegawa estaba caminando por los pasillos, en eso, escuchó a unos alumnos que decían. Ya se acerca el día de San Valentín, es triste el hecho de que no tenemos con quién pasarlo, pero, aunque sea recibiremos chocolates, no importa si es por compromiso, aún así, eso me haría muy feliz. Pensamientos de Kotegawa. Así que los chicos se ponen felices al recibir chocolates. Tiempo después, más exacto en la noche, Kotegawa estaba en su casa, ella estaba preparando chocolates, una vez que terminó. Dijo. Fue más difícil de lo que pensaba, pero por fin terminé, ahora solo falta entregárselos, ¿eh? ¿Y ahora cómo se los voy a entregar? A la mañana siguiente, Kotegawa estaba buscando a Vegeta por todas partes, pero no lo encontraba. Kotegawa. ¿Dónde está Vegeta Kun? Espero y no le haya pasado algo, ya sé, le preguntaré a Black Kun dónde está. Black. ¿Eh? ¿Vegeta? Ahora que lo dices, no lo he visto desde la mañana, puede que se haya quedado dormido. Lala. No lo creo, yo lo vi entrar a la escuela, pero de un momento a otro desapareció. Kotegawa. Ya veo, bueno, lo seguiré buscando, gracias por la información. Black. ¿Qué le pasa? Tal parece que quiere encontrar a Vegeta a como de lugar. Lala. Tienes razón, acierto, ten esto. Black. ¿Eh? ¿Qué es? Lala. Son chocolates que hice para el día de San Valentín. Pensamientos de Black. ¿San Valentín? Recuerdo haber escuchado eso mientras estaba con Gowasu, ¿acaso será que a esta mortal y yo le? No, no lo creo, de seguro lo hace por compromiso. Black. Está bien, agradezco el gesto de amistad, lo comeré después, ya que por el momento no tengo hambre. Lala. ¿En serio? Estoy muy feliz. Mientras tanto, cierto Saiyajin de encontraba en la terraza de la escuela. Pensamientos de Vegeta. Descuida Bulma, Trunks, hallaré la forma de regresar, no permitiré que ese insecto de Zamasu haga lo que quiera, maldición, anoche no pude dormir, creo que me saltaré las clases hasta el receso, así este se dormiría en el piso de la terraza. Volviendo con Kotegawa, esta estaba en clases, pensamientos de Kotegawa. Por más que lo busqué, no lo pude encontrar, ¿dónde pudo haberse metido? Ya casi siendo de noche, todos ya se habían ido a sus casas, Kotegawa estaba deprimida ya que no pudo encontrar a Vegeta, mientras pasaba por los pasillos se decía a sí misma. Soy una tonta, no sé por qué me esforcé tanto en hacer estos chocolates, si al fin y al cabo no pude dárselos. Pero justo escucharía una voz muy conocida la cual diría. ¿Qué haces por aquí tan tarde? Kotegawa. ¿Eh? Un momento, esa voz, es de, Vegeta Kun, ¿dónde te habías metido? Vegeta. No pude dormir anoche, así que decidí saltarme las clases hasta el receso pero creo que perdí la noción del tiempo y dormí demasiado. Kotegawa. Yo pensé que algo te había pasado, que alivio. Vegeta. Bueno, ¿tenías algo que tratar conmigo? Tal parece que me estabas buscando. Kotegawa. ¿Eh? Bueno sí, verás, esto, tú sabes, hoy es el día de San Valentín, así que, decidí en hacer, eh, esto. Así esta muy sonrojada le daría los chocolates a Vegeta. Vegeta. ¿Eh? ¿Y eso qué es? Kotegawa. Son chocolates, los hice yo misma, pero no te confundas, son chocolates por compromiso, ya que somos amigos. Vegeta. Un momento, si lo pienso bien, no he comido nada desde que llegué a la escuela, y estoy muy hambriento. Vegeta daría una pequeña sonrisa, la cual no pasaría desapercibido para Kotegawa. Vegeta. Agradezco este gesto, así que lo comeré ahora. Así Vegeta se pondría a comer los chocolates. Pensamientos de Kotegawa. Por lo que veo, está feliz, me alegro de haberse los dado. Ya en la casa de los Yuki, Vegeta estaba en la sala de estar junto a Black, Rito y Lala. Rito. Estoy muy feliz de haber recibido chocolates por parte de Sirenji. Black. Jun, ¿en serio te emociona el recibir chocolates? Lala. Aún no has comido los míos. Black. En eso estaba. Black comenzaría a comer los chocolates que Lala le hizo. Lala. ¿Qué tal están? Black. No lo negaré, están más deliciosos que la comida que preparas. Lala. Me alegro de que te gusten. En eso aparecerían Momo y Nana, Momo le daría un chocolate en forma de huevo a Black. Momo. Esto es para ti Black-san, Nana y yo lo hicimos. Nana. Solo es por compromiso, no lo hice porque en serio quería dártelo a ti. Black. Jun, está bien, también les agradezco este gesto. Mikan aparecería diciendo. Aquí tienes Vegetta-san, chocolates. Vegetta. ¿Por qué todos nos están dando chocolates? Black. ¿A ti también te dieron en la escuela? Vegetta. Cotegawa me dio, pero así como dicen, me los dio por compromiso. Black. Ya veo. Mikan. Cotegawa también te dio chocolates? Rito. ¿En serio? Es algo muy inusual viniendo de ella. Vegetta. No lo sé, solo me los dio diciendo que eran por compromiso ya que éramos amigos. Mikan. Bueno, me alegro de que recibieras chocolates por parte de ella. Vegetta. Al menos comeré los tuyos también, no pienso desperdiciar comida. Mikan estaría feliz de que Vegetta estaba comiendo sus chocolates, y también de que se lleve también con Cotegawa y los demás. Fin del capítulo 3, espero y les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, además de activar la campanita de notificación para que no se pierdan de ningún vídeo que suba, si quieren un saludo déjenlo en los comentarios, bueno ya aquí me despido y hasta la próxima.